No volveré, ni pasado, ni presente, no No volveré, ni un segundo, ni recuerdos, no No volveré, al fracaso, a la herida, no No volveré, a los días grises del ayer Y tantas veces he sentido, como se apaga el universo Una pequeña luz se entiende, será que estoy enloqueciendo Y todo pasa tan deprisa, como una broma del destino Yo ya no quiero más veneno, no, 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 no No volveré, ni cadenas, ni ataduras, no No volveré, ni promesas, ni mentiras, no No volveré, al vacío, a la nada, no No volveré, a los días grises del ayer Suenan los últimos compases, y toca levantar el vuelo Ahora estamos frente a frente, no somos parte de este juego Y todo pasa tan deprisa, como una broma del destino Yo ya no quiero más veneno, no, 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 no No volveré, ni pasado, ni presente, no No volveré, no, no volveré, ni un segundo, ni recuerdos, no No volveré, al fracaso, a la herida, no No volveré, a los días grises del ayer No volveré 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 No volveré